El sistema de rehabilitación motora SRM de los alumnos del Tecnológico de México Campus Tepic obtuvo la medalla de oro en la ESCOM, Expo for Young Scientists, celebrada del 2 al 5 de octubre en Johannesburgo, Sudáfrica donde representaron no solo a Nayarit sino a Latinoamérica completa, siendo el único país invitado de esta zona del mundo. Ha habido propuestas de inversión por parte de inversionistas a nivel nacional, continúa la parte de intentar ya sacarlo al mercado y desarrollarlo como un proyecto Nayarita y que vaya al mundo y funcione de manera que las personas de bajos recursos o personas que no tienen acceso a una terapia de alto nivel, pues pueda ser más accesible a los precios que se encuentran hoy en día. Omar Becerra, Mayrin López y Fernando Becerra, apoyados por sus profesores, desarrollaron esta tecnología que incorpora realidad virtual para ayudar a la rehabilitación de personas que sufren algún tipo de parálisis en las piernas y que surgió luego de ver a uno de sus familiares con dificultades luego de sufrir una embolia. Este último prototipo se realizó en un año, seis meses más o menos, aproximadamente desde la parte de diseño hasta la parte de pruebas. Depende de la lesión, depende de la persona y la edad, pero sí se optimiza hasta un 25 o 50% depende de la lesión y la enfermedad a la cual estén sujetos o en la cual han sufrido la lesión. Actualmente, los jóvenes trabajan en una versión mejorada que pueda ser comercializada entre personas que no tienen el recurso suficiente para pagar este tipo de terapias que suelen ser muy costosas. Olivo Orozco, Meganoticias.